¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de Slab, Tapping, Mutes... En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa más completo sin límite de tiempo. Aprende definitivamente. ¡Hey! ¿Qué tal amantes de Goof? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbas.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web rafaslabbas.com. Ahí encontráis mis dos cursos para vender el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información sin compromiso a info.rafaslabbas.com o rafaslabbas3.gmail.com. Hoy os traigo un ejercicio de Slab más que interesante, ya que se trata de un super Slab, que llamo yo un super Slab. Un super Slab es un Slab que con muy pocos movimientos podemos hacer una gran cantidad de notas. Por tanto, es un Slab super efectivo, super efectista. Lo importante es que todas las notas nos suenen iguales, ¿ok? Aparte de los acentos, ¿vale? Pero, fijaros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Van a ser movimientos de tres notas, fijaros. Un, dos, tres, 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 un, dos. Entonces, empezamos en cuarta cuerda, Mi al aire, y inmediatamente ligamos en La. Traste cinco en cuerda cuatro. Un, dos, tres, cuatro y cinco, La. pero va a ser un ligado golpe de pulgar en mi y ligamos en traste 5 cuerda 4 y luego el tercer paso será nota muteada en cuerda 1 lo que sería sol como lo muteamos con este dedo este dedo va a hacer que matemos la nota fijaros 1 2 3 golpe de pulgar ligado y estiramos con dedo 2 en cuerda 1 muteado lo que sería sol cuerda 1 va a ser siempre este mismo movimiento simplemente vamos a cambiar las notas o las cuerdas pero es más un ejercicio de técnica que de notas en sí misma lo que tenemos que aprender es la técnica y para esto vamos a hacerlo muy lentamente hasta depurar la o sea y contamos 1 2 3 1 2 3 acento fuerte en el 1 o sea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 luego siguiente paso haremos exactamente lo mismo pero en cuerda 3 lo que sería la al aire y como os he dicho la primera nota siempre va a ser la cuerda la que estemos al aire en este caso vamos a cuerda 3 pues va a ser la al aire golpe de pulgar luego ligamos en traste 7 cuerda 3 con dedo 3 y muteamos en cuerda 1 siempre se va a repetir el mute en cuerda 1 siempre 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 vale fijaros entonces el secreto está en hacer todas las notas iguales y darle espacio a las notas sean no correr o en el siguiente paso vamos a ir a cuerda 2 lo que sería real aire y ligaremos con dedo 1 en traste 5 cuerda 2 lo que sería sol fijaros y tercer paso otra vez sol muteado en cuerda 1 el sol muteado en cuerda 1 realmente también lo podemos hacer con cuerda al aire si quisiéramos lo que pasa que si tocamos a mucho volumen va a enguarrar mucho pero también se puede hacer o sea por ejemplo pero si lo muteamos va a quedar un slam más limpio más nítido y como recuerdo lo mutamos con el dedo 1 fijaros entonces el primer grupo será el siguiente caos me digamos con la mute luego la al aire digamos con mi mute y luego real aire digamos vamos con sol y muté bien de paso va a ser exactamente igual pero vamos a subir todo un tono estábamos en la pues subimos así pero será exactamente igual mi al aire si mute luego cuerda 3 la al aire fa sostenido mute y luego cuerda 2 real aire la y mute entonces el ejercicio será vale acordaros que son cuatro pasos 1 2 3 y ahí repetimos nota en este caso fa sostenido vale por tanto será si fa sostenido la fa sostenido y en el 1 será la mi sol mi la mi sol mi y vamos a hacer dos de cada o sea luego cambiamos y luego subimos un semitono lo que sería do traste 8 en cuerda 4 y vamos a hacer do lo haremos sol y luego haremos la sostenido la sostenido lo que sería traste 8 en cuerda 2 y luego volvemos otra vez al aire ok será mi al aire traste 8 lo que sería do en cuerda 4 muteamos luego la al aire traste 10 en cuerda 3 lo que sería sol mute luego real aire la sostenido lo que sería traste 8 en cuerda 2 y mute y luego volvemos otra vez al aire sol traste 10 en cuerda 3 y mute singles gal y y slow y una nota vamos a subir un tono de do pasamos a re traste 10 en cuerda 4 lo iremos a la traste 12 en cuerda 4 y lo iremos a do traste 10 en cuerda 2 por tanto llegaremos mi al aire ligado con re traste 10 en cuerda 4 y mute luego la al aire ligado con dedo 3 en traste 12 la y mute y luego real aire ligado traste 10 en cuerda 2 lo que sería do y mute y volvemos otra vez a traste 12 cuerda 3 la y mute por tanto vamos a hacer la si do y re lo que sería la menor y vamos a hacer dos de cada fijaros cambiamos 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 y volvemos y y entonces lo que tenéis que tener la cabeza es 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entonces mucha paciencia como os he dicho practicarlo muy 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 lentamente lo importante es que suene bien no es que vaya rápido pero os caigáis todo el rato sino que suene bien porque esto va a requerir de mucha técnica luego cuando lo controleis lo podéis hacer en cualquier cuerda en cualquier nota cualquier escala lo que os dé la gana porque estamos aprovechando la cuerda al aire como queráis como queráis y 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 por tanto si no encontráis mucho os recomiendo que empecéis por un dibujo en este caso en la o por ejemplo en sí que os resultará más cómodo y 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 e y el montón de baterías con diferentes tempos buscado un tempo lento 80 bpm 70 bpm vale lo importante es que suelen todas las notas pues nada hasta aquí el ejercicio de hoy espero que os haya gustado de todo corazón espero que os sirva es un ejercicio muy efectivo que cuando lo controláis vais a disfrutar un montón del slap porque os va a permitir hacer un montón de notas va a permitir hacer un montón de dibujos súper chulos y simplemente fijaros que es la técnica ya no son las notas las notas podemos aplicar la que nos dé la gana vale o con las escalas lo que nos dé la gana pero importante pulir muy bien la técnica la técnica tiene que estar súper depurada tiene estar súper clavada que son en todas las notas iguales que suena a tiempo el golpe 1 que suene más fuerte 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 para eso tenéis que ser súper metódico siempre el slap requiere de mucha técnica y para eso al principio tenéis que ser súper severos con vosotros en el sentido de tener sanar así y de ahí no me puedo mover porque una vez lo adquiráis ya lo tenéis ya no os tenéis que esforzar ya no tenéis que pensar por lo tanto caja de ritmos metrónomo y a disfrutar pues nada nos vemos en próximos vídeos no olvidéis de darle al like si os ha gustado no olvides de suscribiros y darle a la campanita si os ha gustado para que os lleguen todas las notificaciones para cualquier información sobre mis cursos podéis escribirme a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gmail.com también os invito a visitar mi página web rafaslabbas.com nada nos vemos en próximos vídeos mucha paciencia y mucho power nos vemos chao chau